Atención inversionistas, el ROI o el retorno de inversión es la forma más eficaz de determinar cuál va a ser la rentabilidad de tus inversiones, ya sean inversiones inmobiliarias o inversiones en diferentes instrumentos financieros. En Levy Holding asesoramos a uno y cada uno de nuestros socios accionistas a que esta rentabilidad sea lo más amplia posible. ¡Anímate! Pícale al link y déjanos asesorarte.